Atentos a Cabral. Por arriba quiere el equipo del ruso Zilinski. Que pierda 2 a 0. Llegará el envío. A ver, va el envío. Garabadillas está con el de Toledo. ¡Gol! 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 ¡Gol del decano de Toledo! Gol clave. Gol clave de Toledo, señores. A los 5 minutos de este segundo tiempo. Esto lo obliga River a hacer 5 goles, señores. Gol de Toledo. Gana River. 2 a 1. Gol clave en el partido, señores. Y otra vez la jugada de dos toques en el área como en el partido de ida. El cabezazo de Leandro Díaz en el primer palo. La suela de Toledo contra el segundo. Pinola desairado. Palacios que no lo puede tomar a Vero. Y Toledo que muestra. Convirtió un gol. River tiene que hacer 3 en este segundo tiempo para pasar directo. Ya no hay posibilidad de penales. Calleux que muestra. Finn. Remedio. No hay posibilidad de penales. ¡Gracias!